Mi nombre es Josecito Guridi, este personaje es Rogelio, que es un puntero de la villa. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Maxi, estoy haciendo a... chacho. Ahora soy Felipe Colombo y acá en la 1 soy Ricky, soy un abogado. Hola a todos, soy Rodrigo Pedreira, mi personaje es Constanzo, soy el hermano de Lorenzo, que es el personaje de Esteban Lamote. Mi nombre es Lucas Damario, el personaje que tengo que interpretar es Jonathan, es un personaje bastante oscuro que tiene una historia con Gina. Bueno, yo soy Julio Bartolomé, hago personaje de Roxy, que estoy como en la banda de los malos. Hola, soy Adrián Pix, interpreta el personaje de Cristian, que es el hijo de Lola.